En Alemania se ha celebrado el juicio contra la llamada banda En Alemania se ha celebrado el juicio contra la llamada Hacen lo que ellos mandan, destrozan mis sentidos Soy sus susurros, me hacen perder el control Si tú no puedes sola, deja que dola yo Deja que siga el show, no despies esta religión Tu caja tonta destrozada seguro estaría mejor No olvides tus principios, debes llevar el control Aunque Dios diga en blanco, tus ojos verán que no Tú sí que siempre el dicho se ha hecho droga y rock and roll Deja que siga el show, no despies esta religión Lucharé, lucharé, lucharé porque yo Son voces más sin alma 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 No grites que me asfixió 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 Deja que me asfixió Deja que siga el show, no despies esta religión Deja que siga el show, no despies esta religión Dejad que sea en yo Dejad que sea en yo Dejad que sea en yo